En el Museo Hermitage de San Petersburgo ya las echan de menos. Mucha gente viene y se queja, ¿dónde está el Matís? ¿dónde está el Kandinsky? Y les decimos, están en el Prado. Lo cuenta el director de la Pinacoteca rusa, Mikhail Piotrowski, que ha anunciado hoy, desde Madrid, que la exposición al Hermitage en el Prado se prorroga hasta el 8 de abril. Nunca antes habíamos hecho una exposición así fuera de San Petersburgo. Caminas y ves una obra maestra tras otra. Como el tañidor de la U de Caravaggio o la bebedora de absenta de Pablo Picasso, una muestra que es el resultado de muchos meses de trabajo por parte de gobiernos, museos e instituciones. Lo sabe bien el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza. Este es un esfuerzo compartido, la colaboración entre los dos museos, que yo creo que hay que llamar la atención de la importancia del patrocinio de la exposición del BBVA, que la Fundación BBVA, que ha patrocinado la exposición. A quienes no la hayan visto todavía, este aviso por partida doble. Que vayan a la web del museo y que saquen la entrada, la compra y reserva pronto. Es su última oportunidad. Se prorroga dos semanas y se terminó, así que deben darse prisa para verla. Los organizadores creen que al cierre de la muestra habrán pasado por estas salas más de medio millón de personas.